Conseguían 10 streamers para que intentaran roparse el corazón de Shadon666 Solo era un ganador y como sabrán, antes del evento debían escoger si querían amarlo o tres ¿Será este el primer evento que Shadon perderá y sufrirá demasiado? ¿O será que simplemente encontrará el amor de su vida? Pero bueno, eso lo veremos en este capítulo de... Ah, sí, sí les dijiste que será en el Minecraft, ¿verdad? Oh, sí, claro, derreda el corazón Sean todos bienvenidos a esta no sé qué número de edición de Rey del Corazón El día de hoy tenemos como invitado principal al señor Shadone Será el primer evento que perderá Shadone ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Mi nombre es Gabriel, soy francés y tengo 25 años Mido 1.81 y soy creador de contenido, yo hago directos en Twitch Me dicen try art, no sé por qué, no soy nada competitivo Y para terminar, listo, quiero que en su presentación digan si elegieron raid o amor Yo les dije que iba a haber un invitado especial Y ese invitado especial, que nadie se espera, es... ¡Nova! Buenas tardes, he venido a consultar Francia No me lo esperaba, lo admito No les voy a mentir, yo tampoco me lo esperaba hasta hace media hora que Ansi me dijo de venir No es cierto, desde el principio estaba Listo, ahora sí, presentemos a los participantes Blum, buenas, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿me presentas? Soy Blum, soy vTuber De día y de noche soy taipolera, así que yo gano bien, Shadone te puedo mantener Yo escogí, obviamente, amor Buenas, ¿cómo están? Carga, que fue que yo no mueva el culo, pero yo sí sé mover otras cosas ¿Cómo los sentimientos? ¿Cómo los sentimientos? Mira, te quiero tanto que hasta en el piso te vengo a pedir que estés conmigo Y que vivamos juntos una aventura Mira, hasta te hice un cuadrito De tú y yo juntos Pues nada, me llamo Mikuki Soy la VTuber más dominante Y a pesar de que no sepa muchos idiomas Y lo que sea, soy chistosa Así que te puedo sacar unas sonrisas Además, yo ya he jugado contigo Somos amigos, así que pues Tengo una pequeña posibilidad Y pues nada, yo vengo con todo Porque quiero tu amor Hola, mi nombre es Cristina Tengo 21 años, soy de México Llevo dos años siendo creadora De contenido de Minecraft Y Shadowunemig hace poquito empezaste en TikTok Así que si quieres conseguir la verificación Yo te puedo ayudar Porque soy la única de aquí que está verificada Cris, ayúdame a mí también Me llamo Karma, soy VTuber Tengo 21 años Mido unos 70 Quizás no sepa francés tampoco Pero aprendí una frase Tampoco la sé pronunciar Pero puedo aprender si es que te lo enseñas Jevox, ¿puedo hacer molida A corte de la tiona Minecraft? Yo soy Mari Sé hablar español, inglés Estoy aprendiendo alemán Y tal vez más adelante Podrías enseñarme francés Obviamente escogí amor ¿Por qué? Porque me gustas Yo me llamo Mictia Tengo 19 Me gusta jugar al Valorant Al Minecraft Soy chiquita Vale, mido unos 50 No sé si te gustan las chiquitas Elegí amor Porque bueno Me gustan los chicos como tú Por cierto ¿Te gusta Pikachu? Sí Saca un Pikachu de su culo Era Transformer Pika Pika Pikachu Hola, mucho gusto Soy Raccoon Perdón, estoy súper nerviosa también También estoy pequeñita Mido unos 45 Pues la verdad Aquí muchos me conocen Por hacer como varios covers En diferentes idiomas Me interesan mucho los idiomas Así que la verdad Me encantaría aprender francés Lo tengo en la lista de idiomas Para aprender Y pues sería muy dispuesta A aprender tu idioma nativo Para poder comunicarnos mejor Hola Tengo 18 años Me gusta el doblaje Dibujar Te hice un pequeño detalle Era un dibujo No sé si puedes llegar a verlo bien O sea, eres tú Es simplemente un boceto Yo escogí amar Porque me gustas Soy un pateador de bebés y burros profesionales O sea, primero que nada Tan solo admira eso Tengo pura habilidad También me gustan las ballets Y te puedo ofrecer algo Que no le he ofrecido a nadie más Nunca antes Solo por ti, Shadown Seducción Nunca antes he hecho esto Yo tengo una pregunta Yo soy noma ¿Tú no estabas con Amy Cookies? ¿Cómo no? Yo no conozco con Amy Cookies Yo tampoco conozco un tal Mova No, no sé quién es Yo tampoco Uy, hay una razón tóxica aquí Bueno, ya que se presentaron Todos los participantes Bueno No, no se falta nadie más Me quiero presentar Mi nombre es Capitán Gato Y bueno Primero pedirte disculpas Si es que ahora mismo No estás viendo mi rostro Pero créeme Que cara a cara contigo Te lo muestro sin ninguna duda Yo no tengo que venir a un concurso Para decirte Lo mucho que te aprecio Y que te quiero ¿Qué dijiste? ¿Raid o...? Ah, perdón Bueno, he escogido corazón Bueno, ya que Shadown acaba de conocer A todos los participantes Va a decidir Quien no continuará Con nosotros No más Si no te saco ¿Muestras a cara? No Shadown me acaba de decir A la persona Que no continuará con nosotros Y esa persona es Just Nova ¡Guau! Háganse los sorprendidos pues Me dolería pero ¿Y si sabe si le he oído reído con eso? Ah, sí, ya Un segundo Me pregunto ¿Qué habré elegido? Antes del evento Just Nova tenía la opción De escoger si amaba O recibía un rey Del protagonista Y Just Nova La papa Elegió rey Traición Igual tu chica estaba más buena ¡No! ¡No! Es la pregunta Vale, quiero saber Si juegas Minecraft ¿Desde cuándo? ¿Y qué te gusta jugar en Minecraft? La verdad es que Minecraft lo conozco desde hace poco Porque nunca tuve La oportunidad de jugarlo, ¿no? Antes no tenía un computador Ni dinero para comprar el juego Pero Cuando tuve la oportunidad Nunca me fue muy bien En las luchas Pero Sí me gustó mucho el construir Y eso fue algo que Me llamaba literal Me quedaba hasta 24 horas Construyendo Y por último Hice un video No tenía tampoco Pues Para una computadora Ni nada por el estilo Entonces Solo me dedicaba a jugar Ya sabes Pues bueno Puede que no sea profesional Pero Te puedo construir Una muy bonita Casa de tierrita Pues ahora sí Puedo jugar Minecraft Claro que me gustaría Jugar contigo Pues mira Yo conozco Minecraft Desde hace bastante Como hace 5 años La verdad No he tenido la oportunidad De jugarlo En plan tryhard Porque no sé mucho Sobre tryhardearlo Como tú Pero pues Si me enseñas Estos Podríamos ser Tú y yo Pues bueno Yo juego Minecraft Desde 2010 Aproximadamente Lo curioso es que Mi mamá Nos lo presentó A mi hermana Y a mí Yo no lo conocía Pues lo que más me gusta Hacer Principalmente construir Soy un poquito mala No he mejorado En todo lo que llevo jugando En los 12 años Que llevo También me gusta mucho Jugar con amigos O con alguien Como tú Podríamos jugar A Minecraft Siempre que quisieras Y había olvidado decirte Que te hice una florecita Yo la verdad Es que No le sé mucho A Minecraft Lo empecé a jugar Hace muy poquito Estoy muy dispuesta A aprender Mientras jugamos Los dos juntos Juego Minecraft De los 15 años Hace un chingo Ciertamente No soy especialmente Buena en Minecraft Nunca me lo he pasado Como tal Al igual que las demás A mí me gusta construir Pero A mí sí me gustan Las construcciones Bastante grandes Automatizar Castillos Calabozos Así que piensan Realmente haríamos Muy buen dúo Tú consigues las cositas Yo construyo Bueno yo conozco Minecraft Desde que salió En el navegador Que era un cubito Muy poco desarrollado El juego Juegaba en la versión 1.8 Esa es la versión Que más me acuerdo Pero nunca me lo terminé De hecho ahorita mismo Estoy en el reto De acabarme el juego En la última versión Así que Shadown Tú y yo Acabándonos el juego Piénsalo La verdad Shadown Te van a anunciar O de repente ya lo sabes Pero a mí Soy un meme En la comunidad de Minecraft Como la peor jugadora De Minecraft Que he visto Y sinceramente Si a ti te gusta mucho Ese juego Yo estaría dispuesta A no avergonzarte Y practicar yo misma Y tampoco te pondría En el compromiso De ey enséñame Si no de Si deseas enseñarme genial Y si no quieres Yo estoy dispuesta A aprender por mi cuenta Solamente para poder Divertirme contigo En un juego Yo juego Minecraft Desde los 11 años Así Desde que soy muy pequeña Siempre me ha gustado Ese juego Es uno de mis juegos favoritos Lo que más me gusta hacer Es construir Me encanta construir casitas Me encantaría jugar contigo Construiría una casa muy bonita Para los dos A ver Siento que tengo Ligera ventaja Minecraft sigue siendo Mi juego favorito Yo lo jugué Por primera vez En Pocket Edition De ahí pasé a Xbox De ahí pasé a PC Porque en PC no me corría Por los FPS Siempre he sido muy malo Construyendo Pero lo que es PVP Tú sabes Voy por ahí Que me defiendo más o menos Entonces pues sí Si quieres ir a jugarte Un UHC Yo de repente ahí Puedo jugar contigo Y nada Entonces en este momento Shadown tendrá que escoger Qué participante No continuará con nosotros Te envió por Twitter Sí, dale, dale Ok, la siguiente persona Que Shadown decidió Que no continuará Es Capitán Gato Aguanten, aguanten No es cierto Me voy a poner a llorar Entonces la persona En verdad Que Shadown decidió Que no continuará Con nosotros Es Karma VTuber Esta madre ya sabía Antes del evento Karma tenía la opción Si amaba O traicionaba Al tryhard de Shadown Karma Escogió Rave La chile que ni quería La verdad Oh 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 Algo que quieras decir Karma No, pues Gracias por invitarme Ojalá te pudras En el infierno Shadown O sea Ojalá te pudras Pero me quedas bien Que encuentres el amor ¿No? O que te traicionen por la espalda Mejor O te acuchillan En esta ronda Les haré una pregunta Por favor Esa ya responda más Concreto La pregunta es ¿Por qué son la mejor opción Para Shadown? Ok ¿Por qué soy la mejor opción Para Shadown? Mira, a ver Yo ya he estado en esta clase De concursos Y el principal miedo Que uno tiene Es escoger una persona Que haya escogido Ray ¿Sabes? Porque te vas con un muy mal sabor De boca Yo te puedo jurar Por mi canal de YouTube Yo borro mi canal Si es que no escogí Amor Te puedo jurar Que yo sería una buena pareja Escucha Yo puedo hablarte muy bonito Siempre que quieras De verdad que me encanta Aprender idiomas Me encantaría Aprender francés contigo Me encantan los videojuegos Y podríamos estar Todo el rato Jugando Minecraft juntos De crear una casa juntos Lo digo en serio Así que Te sería muy fiel Porque aparte Te puedo jurar Yo también Que yo escogí amar Porque yo sería una buena opción Porque mira Serías el único Que sabría Cómo es la persona Que está detrás de aquí Cuando soy de pareja Con alguien Soy bastante trigger En ese aspecto Pero no sé la palabra Pero me gusta dar detalles Me gusta que esa persona Este bien Saco tiempo de donde sea Para estar con esa persona Y por eso te juro Que también He elegido amor Por eso Porque incluso Si no me alijeras La verdad me bastaría Con irme con tu amistad Y me haría muy feliz Bueno Nosotros haríamos buena pareja No soy una persona restrictiva Soy muy buena onda Soy bastante cariñosa No soy celosa Si te gustan las celosas Ahí te fallé Y te puedo enviar fotos De mis gatitos Es más Mira Te envío fotos Cuando quieras De mis gatitos Y te doy mucho amor Pues haríamos una buena pareja Porque sé que te gusta el sushi A mí también me encanta Nunca pelearíamos Por dónde ir a cenar Haríamos una muy buena pareja En Minecraft Soy muy competitiva Y como soy ilustradora Te puedo hacer Muchos dibujitos Los que tú quieras Y mira qué bien Nos veríamos juntos Pues mira Shadunem Pues yo creo que Haríamos bonita pareja La verdad Yo soy muy cariñosa Te podría hacer pues Cositas como esta Y aparte Pues siento que si tú y yo Llegaramos a O sea Estuviéramos juntos Pues mira Tú eres pelirrojo Yo tengo ojos verdes Así que imagínate Cómo saldrían nuestros hijos Sé dibujar También Podría hacer dibujitos juntos También pues Como ves Soy de estar Echando bromas Constantemente Entonces si te gusta Alguien divertido Pues podría hacerte reír Bastante No tal si sumisa Que no soy sumisa Serías sumisa por Shadown Ojo Emigo que seas sumisa por mí Esa no era la pregunta Podemos continuar por favor Unas virtudes que puedes encontrar en mí Es que soy una mujer muy detallista También soy una persona Que se le puede medir A todos los planes Que me propongas Me encanta compartir mucho Con la persona Verdad Que amé Siendo sincera Pues soy una persona Que tiene una buena energía Alguien positiva Y pues te puedo traer Todas esas buenas vibras A tu vida Y pues aunque no sea Pues una persona Muy popular O muy grande Como todas las personas Que están acá Aunque sea De pronto poco También lo publicaría Pues en mis redes Y te ayudaría A crecer Porque eso es lo que buscamos En una relación O en una pareja ¿No? El crecer juntos ¿Quién será la próxima persona? Elipido Ok En mis manos Ya tengo la siguiente persona Que no continuará con nosotros Y esa persona es Amy Cookies La sumisa ¿Cómo que la sumisa? No 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 Te perdiste esto Shadow ¿Y sabes qué más te perdiste? Te perdiste No Antes del evento Amy Cookies Sería la opción De amar O traicionar A Shadow666 Amy Cookies Escogió Amor No 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 es cierto No es cierto Amy Cookies Escogió traición Adoro los finales felices Se marchan las pantaviejos Jijijijá Para la siguiente ronda Les voy a hacer una pregunta ¿Qué participante creen Que no debería ganar? La verdad es que No Yo no quiero señalar A nadie Pero Emel Es la única que yo Pues indicaría Que Pues inspiraba un poquito De desconfianza Voy a ser totalmente sincera Y Mari me estaba diciendo Que estaba estudiando alemán ¿No será que ella en realidad Busca alemanes? Me duele como por acá ¿Ustedes ven algo? ¿Me pueden sacar a la verdad? ¡A la madre! ¿Entonces cómo? Porque todo el mundo Tiene armas No conozco tanto a Emmet No conozco tanto a Emmet Pero por lo que sé de ella Es que es muy buena Conquistando Engañando Y pues su trayectoria Pues no es muy buena La verdad a Emmet Te quiero mucho En serio Pero siento que elegiste Raid Estoy 100% segura También voto por Emmet Ella me apuñaló Yo la apuñalo Por Emmet Porque ella ya tiene historial Ha participado dos veces Tiene el historial De elegir Raid Las conductas se repiten Disculpen No puedo funar a alguien En este momento Perdón Descalificada por no funar No No sé No sé a quién votar Son todas súper majas Y súper bonitas Y a mí me cae muy bien Capitán Gato Así que no sé Nada a nadie Y si no puedo decir nadie Pues a todas Ni uno ni otro Realmente yo sí creo Que Emmet puede cambiar Emmet ¿Puedes dejar de hacer gestos? Por favor me distrae Como no puedo escoger a nadie Y no quiero escoger a nadie Pues me escojo a mí mismo Por ser hombre La persona Que Shadow decidió Que no continuará Es Zucrex Lo siento Hasta aquí Ha llegado tu camino Ha sido un placer Estar aquí Sois todos muy divertidos Antes del evento Zucrex tenía la opción De escoger si amaba O traicionaba Y Zucrex escogió No No Gracias por participar Ok Para esta ronda Shadow Ne Va a decidir Que una persona Se salve La siguiente Y pues una Que se vaya Y también Shadow Les va a hacer una pregunta A ustedes Si fueras un mob De Minecraft ¿Cuál serías Y por qué? Ser el dragón Pues estaría épico Porque lo único que he visto Es que dispara Como esas bolas de fuego Enorme Que explotan todo Además puede volar Y me parece Como que lo más épico Por eso quiero ser Un Ender Dragon Y me gustaría ser el creeper Porque es lo más bizarro Que pueda haber en Minecraft Bueno se puede sacar Muchas risas Puedo cagarle la vida A todos Se pueden sacar Muchas bromas De ahí Ve hasta su propio rap Mira lo más simple Y sencillo Sería decir un gato Pero no Tú pediste algo elaborado ¿Vale? Sería el perro ¿Por qué? Un lobo va a estar contigo Te puede acompañar Tus aventuras Si bien no es tan fuerte Como un Ender Dragon O como un Wither Pues puede atacar Y te puede defender Entonces pues bueno Creo que es como que Lo que hace match Irónicamente porque soy un gato A mí me gustaría ser un caballo Porque he visto que ayuda mucho A los jugadores A escapar cuando están en PvP Sobre todo Es como se sacrifica Por la persona Y te podría llevar muy lejos Para que no te hagan daño A ver Personalmente al principio Pensé en un animal Como el gato Pero al final Llegué a la conclusión De que sería un golem Para protegerte hasta la muerte Porque son muy raras de salir Y pues yo soy muy rara De salir de mi habitación Porque me la paso todo el tiempo Aquí jugando Viendo Twitch Haciendo esas cosas Intenté hallarle algo de sentido A esto Que tuviera un sentido bonito Ya después de oír Todo lo que dijeron No se me ocurrió nada más Así que sí ¿Tú qué mob serías? No, dejan también Si me molesta Pues yo los pico Y se mueren Va, va, va Quiero llamar a Counter Quiero llamar a Counter Hola chicos Tengo a Counter Vale, Counter ¿Sabes en qué evento estoy Ahora mismo o no? Sí, una minita Tengo de lesión A una llamada A un amigo Para elegir La próxima persona eliminada Ok, tienes que eliminar a uno ¿No? Sí, uno a uno Lo que sea Ok, yo te diría Mi tía Dices que puedo Salvar a una persona Una ronda Ajá Salva a mi tía Allá no Ajá Ok, a ver Va a ser una DupiTuber Queda Bloom de Waifu Y Raccoon Si tú eres su amigo Pues elegirás lo que Creas que el más Tú lo conoces más que yo Así que voy a respetar Cualquier decisión Ok, eliminala A Raccoon No La decisión está tomada Quiero proponer algo Yo quiero dejar a Raccoon El puesto que yo tengo Para que ya continúe ¿Estás segura, Bloom? Sí, estoy segura Antes del evento Tenían la opción de Traicionar O amar A Shadow Y Bloom Escogió Amor Oye, no pasa nada No quiero que te saquen, Raccoon Tú lo estás haciendo muy bien Tú puedes Hoy me siento Muy orgullosa conmigo misma Porque la vez anterior Que vine a este evento Fui el sustituto De una amiga Desde ese día Me he esforzado mucho En hacer videos En subir contenido En conocer personas En hacer amigos Y he logrado llegar hasta aquí Por mi propio mérito Porque me invitaron a mí Y no fui al reemplazo de nadie Muchas gracias por invitarme Me divertí mucho La verdad Me estoy divirtiendo un montón Son en todo lo que estoy viviendo ahora Yo no conocí youtubers así grandes Como Rubius O Vegeta Nunca los conocí Estoy viendo a Capitán Gat Estoy viendo a Raccoon Estoy con Am Estoy viendo a Shadone Y son con las personas Que estoy creciendo Para mí Ustedes son ese Rubius Y ese Vegeta Y me siento muy bien Porque son a las personas Que conozco Y que admiro Y que me inspiran A hacer todo lo que estoy haciendo Y que me han llevado hasta acá Muchas gracias Para esta puerta de H Usted es genial En serio La animación que hiciste Está increíble Para la siguiente ronda Todos deberán contestar Lo más rápido posible Porque solo van a tener Cinco minutos Entre todos Digan todos Un defecto Y una virtud de sí mismos Yo soy una mujer muy Me gusta contar las cosas Como son Para poder Bueno pues tener Una relación Que se base acerca de Lo que en verdad me gusta Lo que en verdad no También busco mucho Lo mejor para la persona Quien amo de verdad Y eso puede A largo plazo Llegar a ver Es un defecto Que llego a poner Mi felicidad Sobre la persona Que más quiero Porque de verdad Me hace muy feliz Estar con ella Yo la verdad No tengo mucho que explicar Si quiero algo Me esfuerzo Todo lo posible Por conseguirlo A veces me distraigo mucho No es porque la conversación No esté padre O por X cosa Nada más simplemente Soy un poco distraída Tengo una muy mala memoria Pero puedo anotar Tu cumpleaños Hasta en un papelito En la pantalla del PC Para que no se me olvide Mi virtud Soy muy leal Realmente soy Cochinamente leal Soy bastante trabajólica Y sobre todo Si tengo una pareja Pues como que Siento que debo trabajar El doble Porque quiero esforzarme Mucho mucho Por un buen futuro Pero la virtud sería Que soy bastante organizada Así que siempre busco espacios Para estar con esa persona Especial para mí Y busco dedicárselo como sea Soy muy ambicioso Pero pues de lo bueno ¿Sabes? Hasta un cierto límite Me gusta mucho priorizar Lo que es mi bienestar Y no solamente el mío Siendo de las personas Que me rodean Si es que yo estoy cómodo Y todos estamos felices Y cómodos Pues eso es lo primero Eso puede ser tomado Como una virtud Y como algo malo Porque pues bueno A veces estoy muy metido En algo Y me distraigo Y me olvido de las cosas De por si tengo también Muy mala memoria Pero bueno Yo creo que lo importante En una relación En una pareja Es llegar lo más lejos posible Juntos Y de efecto es que Soy muy mala Con los horarios No manejo bien el tiempo Y el horario Siempre lo descuadro Y siempre me trasnocho Y luego me termino durmiendo A las 10 de la mañana Aunque eso es bueno Para horarios españoles Y mi virtud Es que Me considero una persona Bastante creativa Ahora Shadow Deberá escoger a una persona Yo creo Que el chat va a elegir Esta vez Listo Para tener dos minutos Para votar El chat se ve muy decidido Por favor Eligen bien Un dato curioso Es que Anteriormente también Mari participó Y escogió Raider ¿Por qué me apuñalas así Por la espalda? Yo cambié ¿Puedo decir algo al chat? Sí, sí, sí Dile, dile ¿Sí, claro? Chat Ustedes y yo Hemos tenido Un historial Bastante chistoso Por favor Llémonos bien Les paso La foto De los pies de Anzi No, 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 no 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 A la Marí no sabe Aún no lo sabe Bueno El chat decidió Que Mari No es buena opción Para el Chatone ¿Tú qué dices? ¿Le haces caso al chat? Yo dije Que iba a hacer Caso a mi chat Así que voy a eliminar A Mari Al principio del evento Mari Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba Al francés Y Mari Escogió Amor Y si es en serio Si escogió amor ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué creer? Por Dios ¿De qué creer? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Los veo todos en el infierno Otra ronda Con 10 minutos Shadow Les vas a hacer una pregunta Venía la pregunta Que no va a ser de Minecraft, chicos Mi pregunta es Imagínate ganas Un Twitch Rivals De 100 mil dólares ¿En qué te gastarías el premio? Yo te lo digo así A mí me gusta ahorrar Pero también me gusta Ahorrar para cumplir mis sueños Y ahorita el primer sueño que tengo Es poder comprarme Un departamento Una casa Siento que es fundamental O en todo caso Lo invertiría Pero pues primero lo primero Yo creo que A fin de cuentas Me sale mucho más rentable Pues el departamento Porque pues me ahorro Un dineral enorme Capita ¿Qué charías a Star Por estar conmigo? ¡Qué una, amigo! La patrón un tío La metemos en un fresco Y la dejamos en la calle Hay que ser Yo soy bastante ahorradora También, demasiado Antes de comprar un departamento Me gustaría invertirlo En algo para generar ingresos pasivos Tener más y más dinero Y ahí recién empezar a invertirlo En la compra de un departamento Igual Pero antes de eso También invertir en Lo que es este En mi trabajo En mis herramientas de trabajo Y todo el tema Bueno, yo primero separaría El 20% para mí Es decir, tanto para alquiler Vivienda, ECC Y el resto Lo utilizaría Pueden ser dos cosas Hay lugares que están muy Cerca de costas Pero están muy abandonadas Entonces eso le baja el valor Compraría Casas medio abandonadas O casas que estén allí A buen precio Y probablemente las reformaría Para hacer alquiler vacacional En los meses Vaya Que eso hace dinero Créanme que hace dinero Y la segunda opción Puede ser Comprar un lote de alquiler Y venderle a la gente La idea de que monte Su propio local Esas son mis sugerencias Yo creo que un 20, 15, 30% Lo ahorraría Para tener en caso De cualquier emergencia Alguna parte Lo usaría Para mi departamento El punto es que Pues yo creo que Compraría pues Algunas cosas para aquí Porque pues me independicé Hace poco Así que no tengo mucho La verdad O sea, no puedo recibir visitas Porque se tienen que sentar En el suelo Así que yo creo que Una salita o algo así Y para un boleto De avión Para ir a visitar A Shadow Pues evidentemente Yo estoy en este mundo De Twitch Obviamente Le mejoraría mucho A todo lo de mi setup También Wow Gastaría alguna parte Para poder darse Uno de los pequeños Placeres de la vida ¿No? Porque si vives Todo el día Preocupándote Por esas cosas Pues te vas a morir Ahí todavía Y te van a salir calas Shadow Ya tienes que decidir Que no continuará ¿Puedo llamar a Farfadox? Claro ¿Puede? Vale, ¿Sabes en qué estoy? Sí, lo vi No estoy viendo ahora Pero lo vi Vale, Farfa Mira, te cuento Tengo que elegir Una persona Que eliminar ahora mismo Quiero que elijes tú Ok, venga Voy a entrar en el stream El que dice Farfa Bueno, ya está Echame la mierda Capitán Gato ¿Qué mierda? ¡Esto! ¡Esto! ¡Farfa, no! ¡No! ¡Esto! 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 Antes del evento Capitán Gato Escogió Traición ¿Es en serio? ¡Toma la raya, Shauna! ¡Tu casa! ¿Es en serio? No le crean No le crean Solo quiere verse Verse Hugo En realidad Escogió amor Ah, perdón Te lo dije ¿Qué te dijo? Para que veas Si jure por mi canal Y todo Bueno, me retiro Ah, gracias Shadone Por hacerme llegar tan lejos Igual Tipo top 5 Le gané a 5 minitas Gato, tus respuestas Han sido todas muy buenas Y lo único malo Es que eres un furro ¡No soy furro! Gracias a todas chicas Mucha suerte Bye, Gatito Shadone No te confíes Es lo único que te digo No te confíes Bueno, van a tener 8 minutos Para decir Cómo sería su cita ideal Con Shadone Me gustaría que estiramos En un lugar No importa mucho Si no, en más De que tú y yo Estemos cómodos En la situación No sé Siento que Lo más importante Es eso Que tú y yo Nos sintamos cómodos No importa el lugar La verdad Donde tú quieras ir Yo no tengo ningún problema Como sabes Soy una mujer Que se le mide A cualquier cosa No sé si en la primera cita Pero me gustaría Que fuéramos en algún momento Como un arcade Así donde tienen juegos En donde ganas tickets Y eso Siento que esas cosas Son muy divertidas Para ir en pareja No, y aparte Tú con lo trajer que eres Pues ganaríamos Un montón de tickets Y podríamos Cargar los mejores premios A ver Yo personalmente Soy de cosas muy De hablar De conocer No soy de ambientes Muy movidos Pero siento que En un arcade Siempre va a estar eso De que siempre puedes hablar Pero al mismo tiempo Puedes jugar Si te quedas sin tema Pues a competir A jugar A todo Entonces yo elegiría Personalmente un arcade La cita ideal La verdad Yo creo que es más que Los momentos más bonitos Que vives con la persona Que quieres En mi humilde opinión Pero pues eso Vale Voy a Voy a elegir En mis manos Tengo a la siguiente concursante Que no continuará Con nosotros Entonces La persona Que no continuará Es Emmett Lo siento mucho No, no siento Es Chris Es Chris Lo siento mucho Cristina Está bien Llegué muy lejos Pensé que me iría En la primera La verdad Aún falta revelar Que escogió Chris Antes del evento Chris tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Shadow Y Chris Escogió Rey No, no te creo Anzi No te creo No te creo No lo veo No lo veo ¿Es en serio? A ver si leíste Lo que te mandé ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No mames Pero tú dijiste traiciono Pero es que me arrepentí No No mames Pero me dijiste Hace cinco minutos No chingues No, eso no cuenta Eso no cuenta Tiene que ser antes del evento Cristina ¿Por qué comien hasta el último momento? Es que al principio Me vas a hablar bien tonto Me vas a odiar por esto Te lo juro Pero pues bueno Yo dije que no Pues es que mira Si gano El Rey del Corazón Y elijo traicionar Sería como ganar Sería como que la persona Más tryhard del mundo Perdiera en algo Pero ya Mientras estábamos aquí En el transcurso Me iba arrepintiendo O sea No quería seguir con traicionar Y pues apenas Hace cinco minutos Le mandé mensaje a Anzi Me arrepentí Van a tener cinco minutos Para responder una pregunta Que les haga el host ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Me gustó mucho De que hablas bien suavecito O no sé Es que tienes una muy bonita voz Y es como Con tanta parsimonía ¿Sabes? O sea Queda mucha seguridad Se siente muy cálido La verdad Escucharte hablar También lo que te dije Que pues lo tryhard Porque a mí me encanta la gente Tryhard Me encanta De verdad Y cuando pues decía Que te ganabas todos los eventos Dije Hola madre Qué cool Admiro mucho Cómo le dedicas el tiempo A los juegos A ver Me gusta tu sonrisa Se me hizo muy cute Fue como carismático ¿Sabes? Como que llegas Y dices Ay qué bonito Qué adorable También que eres ocurrente Y que eres competitivo Eso es ambicioso Me gustan las personas ambiciosas Me gusta mucho Tu perseverancia Porque has logrado muchas cosas Y eso es tí Admirar muchísimo No me puedo ni imaginar Todo lo que has tenido que pasar Para llegar a esto Por eso que Uff Te admiro un montón Además es por eso mismo Muy interesante Y siento que tu personalidad Y la mía Conectan muy muy bien Ansi Es la más que te gusta de mí Que me puedes dar la visa Para salir de Latinoamérica Es lo único que me gusta Ay puedo eliminar Ansi Te recuerdo Que tienes todavía Una ruleta ¿Eh? Buah Ruleta La ruleta La persona eliminada Ok Que conste La ruleta Es la que toque Es la que se va ¿Ok? Listo Un kilo Se fue la ruleta Se fue la ruleta Y la ruleta Y dije La ruleta erigió Wow Tengo una maldición De verdad Emeth Antes del evento Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Shadown666 Escogió Escogió Traición Era muy obvio ¿No? Escogió traición No, no es cierto No, no le creo Emeth Escogeó amor Lo sabía Lo sabía El amor El amor El amor No es El amor No es No Te había preparado Ya Es su madre Cada una va a tener Ocho minutos Una cita a solas Con Shadown Hola Hola ¿Qué tal? Es la de la primera vez Que creo que ya hablamos A solas Hemos coincidido en muchos eventos Sí, hemos coincidido en varios La verdad Sí te vi con bastante gente Una vez creo que dije Hola Shadown Y me dijiste Hola Y yo de La primera vez que te vi De verdad Es como en un video De no sé Farfa clip Algo Estaba en ver el chat Tú viniste Y como estabas súper chiquita Y Farfa estaba como Pateando vtubers Y tú estabas aquí Hola ¿Qué tal mixta? ¿Estás nerviosa? Sí, mucho No sé No pensé llegar hasta aquí Yo no acostumbro A ligar con la gente Es más Yo siento que dije Cosas muy Espantaviejos ¿Sabes? Pues aquí está Aña 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 Es decir Que me recuerdo Espantaviejos Aña 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 10 streamers Intentaron conquistar A Shadown666 Y ahora Solo ganará una Tengo que elegir Entre los dos No, ¿por qué? Tengo que elegir Debido a ti A Tchan ¿Sabes qué? Deberías decirlo tú Y a quien Me encanta Me encanta Verlos sufrir Vale Esta cita Con estas dos personas Me han hecho reflexionar Bastante La persona Ha sido Raccoon ¿Qué? Primero vamos a revelar Miktia que escogió ¿Ok? Antes del evento Tenía la opción De escoger Si amaba O traicionaba A Shadown666 Miktia escogió Amor Perdón Perdón Sí, confirmo Miktia Algo que quieras decir Antes de irte Me siento decepcionada Shadown Tristemente Me impartiste el corazón Shadown Adiós Chao Aún falta Saber Que escogió Raccoon Antes del evento Raccoon Tenía La opción De escoger Si amaba O traicionaba Al tryhard De Shadown Y Raccoon Escogió Traición Así Bueno, sí Ya escogió amor Escogió amor ¡A huevo! Felicidades Pero ha durado mucho tiempo Ha durado mucho tiempo Y empieza a creerlo ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete!